Dentro de la reestructuración para este presente año, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, CECAP, inicia cursos de inglés en niveles avanzados 1 y 2, los cuales estarán dirigidos por la corporación con la WorldTeach, una organización que manda nativo hablantes para que a través del CECAP se impartan conocimientos del idioma inglés. Estos cursos tienen costo de 90 dólares y los horarios están entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana y las 18 y 20 horas de lunes a viernes. Estos programas, como bien los recalcos, se imparten en el CECAP, en el centro Cuenca y también estaremos impartiéndolos en las otras partes de la zona 6, que ahora comprende el CECAP dentro de la organización territorial de acuerdo asemplares, unidos por la zona 6, incluido Morona-Santiago, Azuay y Cañar. A su vez, el director regional de CECAP, doctor Pedro Maldonado, hace un llamado a las personas que desean formar parte de esta entidad en las áreas de informática, finanzas, marketing, gastronomía, turismo, diseño gráfico, inglés. Dejen sus carpetas en las oficinas de esta institución, pero deben cumplir algunos requisitos como el título profesional relacionado al área en la cual se pretende dar, también los certificados de capacitación, la experiencia laboral que sea correspondiente y de ser, de disponer tal vez la experiencia docente. Esto no es un requisito, pero obviamente genera más puntos a su favor. Los documentos que tienen que ser presentados tienen que ser notarizadas las copias que nos traigan y pues dentro de esto nosotros en el proceso le entregaremos el formato en el cual ellos deben presentar posteriormente la presentación de sus temas o de los módulos a dar, de acuerdo al número de horas que promedian las 45 horas por cada módulo o cada curso y pues ese sería realmente el requisito, traernos la carpeta, calificarla como tal y nosotros posteriormente a ese procedimiento manejaremos ya la consecución de esto y el inicio de las clases que esperamos de que sea desde el mes de febrero y pues a lo que el resto del año.